¿Qué hay de malo en verte? Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo muestro es esta bella que va a ser por siempre Es evidente Dice que ella está como el agua al diente El dientero pensándome Por eso fue que estuvo cerca a mí no besándome Tocando su piel y a mí me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Digo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabía creen brule Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene duda me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo muestro se sabe Ya que va a ser consciente Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme pregua Ni x son los besos de lengua Yo no soy papiro como Edward Si te vas a buscar una baby nueva Hay quien me conmueva Cuando no quiero salir Ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que haga en la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongo yo me acoplo Que le malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo muestro se sabe Ya que va a ser consciente Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Y otra vez DJ Nico Bertone Yo he sido testigo de que la madre Yo he sido testigo de que la madre Yo he sido testigo de que la madre Así que la madre